Oigan, pero bueno, lo de los hijos es brutal porque fue una jugada a dos bandas. Es impresionante. Le pega Latinus, le pega Loret a Andy con este tráfico de influencias brutal, más de 100 millones de pesos, pero los que se ven a la vista, porque ya se ha sabido que hay mucho más detrás de esto. Número uno, primero fue el escándalo de que Andy había puesto a sus mejores amigos en posiciones claves en el gobierno y en dependencias, principalmente en donde están las secretarías de finanzas, donde están las cobranzas, donde se hacen los contratos. Eso ya de entrada habla de que sus amigos van a estar controlando el dinero y segundo, pues ya los que realmente sí están recibiendo recursos por hacer negocio con el dinero público a través de obras que el gobierno federal contrata. Así que es un verdadero chingadazo el que le dio Loret a Andy, muy bien presentado. Algunos dicen de la oposición como Hernán Gómez, que argumentan que es un reportaje muy cinematográfico con casi efectos especiales. Pero la realidad es que existen los documentos. O sea, uno puede ir a la nota, abrir las facturas, revisar una por una y para eso no se necesita un video, nomás se necesita leer las facturas. Las pruebas ahí están. No es un reportaje armado nomás con fotografías. Las fotografías ayudan a ver la relación. Que no se hagan pendejos. Ellos han denunciado miles de veces a políticos, nomás por su relación con ciertos actores. Bueno, ellos lo hicieron. Que no después del juicio de García Luna se pusieron a poner fotografías hasta de López Dóriga, donde en algún momento estuviera saludando a García Luna. Y es obvio, todos van a tener una foto con García Luna si García Luna era el mero mero de la seguridad pública. Se tenía que llevar con todos y hay fotos con todos. Eso no implica. En eso estoy de acuerdo. Pero si con el que estás fotografiado es el dueño de la empresa que está legalmente constituida y que se tiene la prueba en documento de la empresa y esa empresa es la que está facturando y que tiene contratos con el gobierno. Y dice muy claramente ahí el nombre de la empresa y vas a revisar la empresa y en el nombre de la empresa pues aparecen estos sujetos que están en las fotografías con Andy. Pues entonces no es armar un reportaje como dice Julio Astillero como solo fotografías. No, 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 no. A ver, las fotografías vienen a consolidar la sospecha de unos documentos. A ver, el documento puede decir la empresa Patito está a nombre de fulano de tal. Ok, hasta ahí no hay nada. Es una empresa Patito a nombre de fulano de tal. Pero si fulano de tal sale en viajes privados, en fiestas, abrazado con el hijo del presidente, Ah, pues entonces es amigo, fulano de tal es amigo del presidente, del hijo del presidente. Y qué casualidad que el amigo del hijo del presidente tiene empresas que están recibiendo contratos actualmente. Y que algunas empresas son de recién organización, de recreación, ni siquiera son empresas anteriores. Eso ha sido lo más cuche en este gobierno. Ni siquiera son empresas anteriores. Ay, le están dando en la torre a un gatito. No, son empresas que están constituidas en este sexenio. Y que están constituidas para eso, para hacer negocio. ¿Dónde hemos visto esto? En Segalmex. ¿Dónde hemos visto esto? En las obras del ejército. En las obras del aeropuerto, en las obras del tren Maya. Empresas que de la noche a la mañana fueron creadas. Y, bueno, ahí están los reportajes. Tienen derecho de réplica, dice la ley. Aquí es donde hago una pausa. No es lo mismo que se pare el presidente en una mañana a decir es mentira, es mentira, es mentira. Y otra cosa que oficialmente utilicen su derecho de réplica y contesten al medio de comunicación que están equivocados. Con pruebas. Y el derecho de réplica les da para que, así como presentó Loret el reportaje, Loret esté obligado a poner el derecho de réplica, a leer lo que manden y decir, a ver, en su derecho de réplica nos explican qué, esta empresa, esta empresa, esto, 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 esto y esto. Y lo presentan. No utilizan el derecho de réplica. Porque todo lo que se está diciendo es verdad y no tienen nada que alegar, más que pararse en la mañanera, a negar e insultar. Pues está jodido. No solamente era el asunto de Andy, cuando de pronto mexicanos contra la corrupción. Y me da mucha risa porque cuando Homero estaba en su apogeo la tendencia de Andy, la tendencia en redes sociales y todo mundo comentando lo de Andy, Andy, Andy y de pronto, palo. Jamón, José Jamón López Beltrán salía a cuadro discutiendo con unos periodistas, unos reporteros que pertenecían a mexicanos contra la corrupción. Y en minutos después ya estaba el reportaje y el video de mexicanos contra la corrupción. Así que fue una jugada a dos bandas. En menos de 24 horas le asestaron dos madrazos irreales al presidente y le dieron su bienvenida a su resurrección. Hoy nos cae el 20 a muchos de los que nos encanta pensar mal que cuando a José Ramón lo interceptaron los reporteros, esto puso en alerta a la presidencia. Y esto es una de las tantas o de los tantos motivos que tuvo López Obrador para crear esta cortina de humo del avión presidencial, de rematarlo y de el de hacerse pasar por muerto de un infarto. Y luego de estar ausente tres días por COVID y generar un clima de miedo, de zozobra, de que de pronto lo extrañaran, porque ellos sabían que se les venía una bomba. Y necesitaban tener a su secta apapachada, junta, unida, porque el Tlatuani había caído por enfermedad. Para que días después cuando se atrevieran aquellos mentirosos, como les llaman ellos, a insultar a sus hijos, a difamarlos con reportajes falsos, entonces él pudiera salir a flote. La realidad es que no les funciona, fue una madriza y va socavando y socavando y socavando su credibilidad. Y en serio, yo escuché a algunos de ellos en algunos noticieros o espacios de opinión pública y sí estaban, sí estaban desnivelados, sí se ven descompuestos y no tienen argumento para defender. Uno de ellos, vuelvo a insistir, es Hernán Gómez, que tiene una mesa en la que participa con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Y cuando entraron al tema, bastante descompuesto, no tenía forma de argumentar y termina aceptando que sí, que son una chingadera, que se cometan actos de corrupción, pues que ya desde el pasado se criticaba y juraron que no iba a ocurrir de esa manera. Tratando de minimizar, tratando de desviar, pero no podían. Y bueno, entre Luis Cárdenas y el otro opinólogo, que es Zavala, lograron arrinconarlo. Esto les está pasando a todos los aplaudidores y voceros de López Obrador en estas 24 horas. No tienen cómo. Los dos hijos y exhibidos y con pruebas. Uno con pruebas documentales, con las facturas, con los contratos, con las fotografías. Bastante sólida la prueba, la investigación periodística. Y el segundo en video, o sea, ya ni siquiera aceptando vete de mi casa. A un paso, a nada, el imbécil este, de agarrar a puñetazos a los reporteros. Vamos a poner el primer video por el que se hace famoso ayer José Jamón López Beltrán, el hijo de López Obrador. Vamos a poner el primer video. Déjame acomodarlo nada más. Aquí está, de mexicanos contra la corrupción. Disfruten ustedes. ¿De dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción. Somos prensa. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una pregunta. ¿Se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, se pueden ir, por favor. No, váyanse ya. Váyanse, llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cali. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No somos prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos prensa. No, no, mi tarjeta. Váyanse. Sí, sí. ¿Eso es prensa? ¿Ok? Digo, te estamos viniendo a preguntar todo. No, váyanse. ¿Y tu postura? Sí, solo queremos saber desde cuándo vengan a la casa. Váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo vengan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Caliña. Váyanse. ¿No hubo postura? Váyanse. Tú dices que esta es tu casa. Váyanse. Váyanse. Ya váyanse. Vaya váyanse. 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 A la buena, a la buena. ¿De dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción, somos prensa. Aquí está mi tarjeta. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una prensa. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, se pueden ir, por favor. No, váyanse ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Caliña. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensas? Váyanse. No son prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos prensa. ¿Y mi tarjeta? Váyanse. ¿No puedes bolear? ¿Ok? ¿Eh? Digo, estamos viniendo a preguntar. No, váyanse. Sí, solo queremos saber desde cuándo vengan en esta casa. Váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo vengan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Caliña. Váyanse. Bueno, ahí está José Jamón López Beltrán. Váyanse, váyanse, váyanse. Brutal, brutal lo que está ocurriendo. Brutal, brutal, es un tema delicado, bastante delicado, bastante delicado. Voy a cambiar a la imagen, si me lo permiten. Vamos con la imagen. Ok. Lo dijo en el video, ¿no? Bueno, váyanse de mi casa. Le pasó lo mismo que le pasó cuando Xochitl Galvez fue a la casa de Houston y que el animal salió a decir, al final, vete de mi casa. Aceptando que la casa de, que le prestaba el ejecutivo de Baker Hughes, que supuestamente le prestaba, él al final dice que sí. Lo extraño es, ¿qué hace José Ramón en México? Si compraron una casa en Houston. ¿De qué huye? ¿Por qué se tuvo que venir a refugiar a México? A ver, ni que fuera tan bonito México. Y además, los negocios que traía su mujer estaban en Estados Unidos. ¿Por qué huyeron de Estados Unidos? ¿Qué lo obligó a regresarse a México? Bastante interesante lo que nos da este reportaje. Da para historias que vamos a conocer más adelante de manera brutal. Esta foto me encanta. Es cuando la familia López compraba su ropa en paca. Y cómo han cambiado, ¿no? Me da gusto que los mexicanos puedan avanzar y sean aspiracionistas y cada día mejoren. Digo, algo que López Obrador dice que es un pecado. Hay que ver cómo vestían sus hijos y cómo visten hoy. José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, tiene como su residencia particular una casa en Coyoacán, propiedad del asistente personal de la directora del periódico La Jornada. Periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en este sexenio. Y este es el tema. A ver, muchos decían, ay, ¿por qué le hacen de pedo? Puede vivir donde quiera y la fregada se la prestaron. A ver, a ver. Todo eso está bien. Puede vivir donde quiera. Y si le prestan una casa, qué chingón tiene mucha suerte. ¿Ok? ¿Cuál sería el pecado? Nada más que su padre le dice que hay que vivir con austeridad. Y de pronto el hijo vive en puras residencias. Bueno, dice él que se las prestan. Ok. El único detalle. En la Casa Gris, la casa le pertenece a un ejecutivo de una empresa con la que el gobierno federal hace negocios. Y eso se llama tráfico de influencias. Esa es la única diferencia. No es un particular el que te presta. Es el proveedor del papá. Y en este segundo caso, la nueva Casa Gris es lo mismo. Se la puede prestar quien quiera. Puede vivir en la casa de quien quiera y nadie tendría por qué estarlo chingando. El único problema es que la casa le pertenece a una mujer que es parte del directorio de la empresa periodística que le vende, o mejor dicho, bueno, sí que le vende espacios publicitarios al papá, al gobierno. Así que también es tráfico de influencias. Ese es el gran detalle en esto. Puede vivir donde quiera. Nada más que no en la casa de un proveedor. La historia de la Casa Gris se repite, pero ahora en México. En enero del 2022, mexicanos contra la corrupción y latinos revelaron que el hijo mayor de López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contrato de Pemex y que a la entre más salían al tratar de defender al hijo del presidente, entre más trataban, más se hundían porque se iban conociendo que los contratos fueron elevados, que les dieron más contratos. Al inicio salieron a decir que esa empresa recibía contratos, que esos contratos se hicieron con Peña Nieto y que así los recibieron. Pero después se sabe que en el tiempo que le rentaron la casa, los contratos fueron aumentados. O sea, el mismo contrato lo único que hicieron fue incrementarle más cosas. Oye, ya te tengo contratado 100 mil, te voy a contratar un millón sobre el mismo contrato. Y bueno, pues al final de cuentas así le echaban la culpa a Peña Nieto. Pero los gastos, los gastos excesivos que comenzó a hacer el gobierno para esta empresa, pues fueron a partir de que el hijo del presidente comenzó a ocupar esa casa. Dos, ahora, documentos de la Serena. Evidencian que José Ramón ha tenido como su domicilio particular en México, una casa que es propiedad del asistente de la directora de la jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos de publicidad oficial en este sexenio. Y aquí entonces viene a la memoria cuando López Obrador comenzó, si se dan cuenta, este video que vimos es de marzo. Y bueno, pues toman el video y de ahí se van a investigar al registro público de la propiedad, sacan más documentos para preparar el reportaje. No tomaron el video y lo subieron, no. El video les ayudó para comenzar a hacer una investigación. López Obrador exactamente en esa fecha comenzó a decir en las mañaneras que el hackeo de guacamayas no era real, que seguramente eran agencias de Estados Unidos y comenzó a tratar de hacernos creer, bueno, a nosotros no, pues bueno, a sus feligreses, que el hackeo al final de cuentas no era cierto. Cosa que no pudo hacer porque se le olvidó al pedazo de inútil de presidente que tenemos que el hackeo no solamente fue en México, fue para todos los países de Latinoamérica y entonces pues no había cómo, no había cómo sostener la versión que daba López Obrador. Finalmente eso intentaba sembrar en la mente de quienes lo escuchan que el hackeo de guacamayas leaks, pues era algo inducido, algo inventado, algo que no tenía veracidad. El otro problema que tenía es que la Sedena salió a aceptar y López Obrador, cuando recién fue el escándalo, también lo aceptó, dijo que sí, que todo lo que de ahí se decía era verdad. Entonces, pues ya no pudo, ya no pudo continuar con la versión. Yo creo que alguien le recordó que antes el propio presidente ya lo había aceptado y bueno, se quedó callado. Yo siento que desde entonces comenzaron a tratar de poner una estrategia que hiciera creer a la población que los hackeos no servían porque les venía esta bomba. La bomba es que estos hackeos han permitido conocer esto, que la casa donde vive hoy el presidente, el hijo del presidente, es la casa de una proveedora. La bomba es que los hackeos han permitido conocer esta bomba.